Busco siempre en la vida Busco siempre en la vida Busco siempre en la vida Quiero estar con ella Busco siempre en la vida Busco siempre en la vida Quiero estar con ella Busco siempre en la vida 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 es que no hay dos, es que, es que no hay dos, no hay dos, no hay dos, no hay dos, es que no hay dos, es que no hay dos, no hay dos. Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi seré. Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi seré. Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy, pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión. Buscando siempre contigo me voy, hasta el infinito contigo estoy, pensando siempre en esta relación, salir, salir de esta confusión. Busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser, busco siempre en la vida, mi vida, mi vida, quiero estar con ella, mi ser, busco una salida, mami, a poder llegar a un acuerdo, quisiera poder terminar esto, pero el corazón me dice que no hay dos, JB sin mami. ¡Gracias por ver el video! Busco, busco, busco siempre en la vida Siempre algo que sea de noche y día Busco siempre, siempre en tus manos frías Darte mi calor, brindarte alegría Es tu luz que brinda, encende mis vidas Cuando el destino me muestras con prisa Y cuando estás lejos no estás a mi lado Pero siento el corazón que dice no, no, no No, no hay no, es que no hay no Es que es que no hay no, no, no hay no No, 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 no hay no Es que no hay no, es que no hay no No hay no Busco siempre en la vida Mi vida, mi vida Quiero estar con ella Busco siempre en la vida Mi vida, mi vida Quiero estar con ella Busco siempre en la vida Gracias por ver el video